Clásica parte Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Baby quiero tenerte, todita la vida No importa que me digan que eres la fruta prohibida Tu eres para mi chiquita y vas a ser La que atienda cada fallo si lo llego a cometer Por lo tanto solo puedo amarte y darte lo mejor de mi Que te sientas complacida cada vez que lucho por ti El perdón no es fácil, es cuestión de practicarlo Y en un momento duro es de saber utilizarlo Porque perderte jamás lo haría Yo quiero tenerte a mi lado todos los días Primarte, acariciarte, llevarte de mi mano Hacer de nuestro amor un arte, el goz sagrado Eres mi chica ideal, que todos quisieran tener Pero soy el afortunado llevarte a mi cama, graciosa mujer Mamacita Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar La que me hace delirar Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Por eso te digo, existen las consecuencias Actuar de la mejor manera, todo tenerle paciencia Espero que contigo, amada mía, todo sea diferente Y prometo darlo todo hasta que venga mi muerte Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Será tu forma de ser, quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Ver esa bella sonrisa, la que me hace delirar Nosotros hacemos música de otro nivel Baby, sos mi chiqui ideal Por siempre yo voy a estar contigo Fabi Danroide, melodía de otro planeta De quien fling, yo Fabi, quiero que roque y que siga roncando La compañía Evillor La compañía Evillor Alexander DJ, el salvador